Hoy regreso al hermoso Tamaulipas. Un lugar que podemos recorrer sin preocuparnos por nada. Estamos en un campamento tortuguero, ¿verdad? Sí, aquí nos encargamos de cuidar y proteger la ciudad de tortugas marinas que sabemos que se encuentran en peligro de extinción. Yo me siento orgullosa de Tamaulipas, me siento orgullosa de ser mexicana. Para mí es un honor decir soy de Tamaulipas. En la playa Barra del Tordo, santuario de la tortuga, Lona. Enamórate de Tamaulipas. ¿Quién quiere portal, mis amorosos? ¡Ay, qué guapos se ven todos! Y este portal es para Kevin. ¿Qué tal, Kevin? Hola, hola. Tu primer portal ya como amoroso, pero queremos conocerte un poquito más, tus flechadas también en el público, así que vamos a conocer más de ti. Claro que sí. Hola, soy Kevin Palafox, tengo 23 años, soy abogado y también me dedico a la barbería. Lo más importante, mi familia es todo, mi mamá, mi papá y mi hermana. Yo creo que son las cosas más importantes que tengo y lo que más me importa. Para mí el amor es, bueno, no tengo un concepto como tal, yo creo que no hay como una explicación para el amor, simplemente lo sientes y sabes que está ahí. O sea, no puedes narrarlo con palabras, simplemente es un sentimiento y cuando está ahí lo sientes, desde el principio hasta el final. Ahora que estoy aquí, me preguntan que si me incomodaría tener a Mitchell y a Suri aquí conmigo compartiendo este lugar. Yo creo que no, lo que pasó, pasó al menos para mí. Mitchell es una persona con la que no tengo interés de hablar, realmente si está o no está, para mí es igual. Suri es una persona que me cayó muy bien y lo que pasó, pues pasaron las cosas así, o sea, no puedo juzgar a nadie, no puedo hacer otra cosa, simplemente no se dio. Y pues seguir adelante, o sea, no tengo problema con ellos y si están o no están, la verdad es que no me molesta. Muy bien, Kevin, pues espero que no haya incomodidades porque aquí todos están por el mismo objetivo que es buscar el amor. ¿Quién es la flechada de Kevin, mi querido Adrián? La flechada que viene por Kevin es Isabel Melgarejo, tiene 26 años, es de Colombia, es piloto y modelo, le gusta ir al gimnasio, comer chocolate y hace cuatro meses que no tiene una relación. ¿Qué pasó, Isabel? Se te atoró la bota en el vestido. Se te atoró. Ahí estamos. Pero en reina, nunca te caíste, todavía no se fue bien, Isabel. Toma asiento, Isabel, la reina de la champeta. Además, Isabel, eres hermana, eres hermana de Altea, la flechada de Mitchell. Sí, soy hermana de Altea. Miren nada más, dicen que en la vida no hay casualidades, hay causalidades, por algo están aquí las dos buscando el amor. Kevin, nada más como referencia para que sepas. Qué coincidencia, ¿no? Mira nada más. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir por mí. Ay, me parece súper bonito y súper interesante y quiero conocerte de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera preguntarte qué es lo más importante para ti. Lo más importante para mí es mi familia, mis hermanas y por eso no me gustaría que nadie les hiciera daño. Qué buena respuesta, ¿sabes? ¡Richel! Está bien para mí. Bueno, me da risa que en tu momento íntimo hables de mí, fan, pero bueno, independientemente de eso, si tú de repente te das cuenta que él te está mintiendo, ¿cómo reaccionarías? O sea, de repente, pues descubres que tiene otra o algo por el estilo. que probablemente sí, pero bueno. Pues, no sé si me voy a mentir, no sé si tenga más mentiras que tú. ¡Suri! No sé. ¿En qué momento? ¡Suri! Bueno, Isabel, tú saliste con alguien muy mentiroso como Dimitri y vienes por alguien igual, no entiendo cuál es la diferencia. Uno habla de mentiras cuando no las dice, Suri. Y yo creo que tú no eres el ejemplo. a ti no te consta que yo mienta a mi vida. Sí me consta. Te consta, quiero pruebas. Tengo muchas. Ensáñamelas. ¿Tienes pruebas, Isabel? Preséntalas a la producción. Eso haré, Carmen. Sí, bueno. ¿Yua? Oye, Kevin, ¿qué pasaría si tu ex entrara por esa puerta? ¿Le darías otra oportunidad? Sinceramente, es una pregunta difícil, pero ya no tenemos como... ¿Por qué? Porque sentiría feo batearla. O sea, sería más como por compromiso que porque yo quisiera. Uno no tiene compromiso. Uno no debe, Kevin, uno no debe tener así como que un compromiso como una obligación. Si es tu exnovia, es tu exnovia. Sí, tienes razón. Sería porque sentiría feo batearla, o sea, no porque yo quisiera estar con ella. ¿Estás seguro que la baterías? Sí. Ok. En el público, pregunta Yari. Bueno, esta pregunta es para Kevin. Oye, Kevin, ¿tú saldrías con alguien que no tiene dignidad y que se la pasa escribiéndole a alguien que ya tiene pareja? Pues, la verdad, yo creo que no. Porque si empiezas una relación, buscas algo nuevo, algo que esté bien. Porque aquí mi compañera siempre le está escribiendo a Miguel. ¿Pero con qué intención o cómo? Bueno, la verdad no me consta, pero muchas gracias. Miguel y yo tenemos una amistad muy bonita, es más... Ay, sí, mi amor, tanto que le invitas a cenar siempre. ¿A cenar? ¿Qué te gusta? Hasta le dijiste que había soñado con él, ¿te acuerdas? Porque me lo enseñó. Sí, que había soñado que se había perfilado la barba. Ya hace un año que saliste con él. Tú supéralo, por favor. supéralo tú, porque tú eres la que le sigue escribiendo. Yo vine por Kevin, no vine por Miguel. Qué vestidos me van a vivir. Supérame, bebé, supérame. No, bebé, que tú seas insegura. Tú supéralo, en serio, ya tomó su decisión. No significa. A ver, te gustaría que yo le escribiera a tu ex, novia, bebé, ya. Diciéndole, ay, Kevin, soñé contigo. ¿Qué hiciste ayer, Kevin? Ninguna de las dos lo ha superado. Qué conflictivo es esto. A ver. No, yo quiero saber de Kevin, o sea, no entiendo ella por qué viene a hablar de Miguel. Ten dignidad, por favor. Porque salieron. No, tenla tú. Mejor vamos a levantar este portal, estamos de fiestas patrias en Enamorándonos, estamos todos contentos. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A ver, espérenme, porque los críticos están de verdad deseosos de decirles algo. Oski. Isabel, me da mucho gusto verte. Creo que Kevin no lo conozco también, pero ha demostrado que es un buen tipo hasta lo que sabemos. A mí se me hace muy raro que Suri le eche indirectas a Isabel de Dimitri cuando no hay nadie más mentiroso que Michel. Eso tenlo por seguro. Yo te recomiendo que te vaya muy bien con Kevin. Espero que sea feliz y que se haga algo ahí. Gracias. Cerrado. Bueno, Isabel, no te preocupes porque cuando alguien sigue reclamando y ya se supone que está en una relación seria como acá, Yaritza, obviamente, porque te tiene envidia, podríamos decir. Siente celos, siente celos, ¿no? Entonces no te preocupes. Deberías concentrarte en tus relaciones, Yaritza. Y acá, Suri, o sea, ¿cómo? ¿Ya estás defendiendo a tu ex o que sigue siendo tu novio, Michel, o qué onda? Porque ahora ya lo atacas acá al querido... No, la pregunta era sobre Dimitri, no sobre Michel. Ah, no, pero es que se ve que obviamente estás defendiendo a Dimitri, no sobre Michel. No, no, ok, pero le pegué. ella y Michel ya se perdió. Ay, Isabel, tu hermana es tan linda, espero que no hagas, siga tus pasos y se opere como tú, bebé, o sea, tantas operaciones que traes, ella está bien linda. Y Kevin, la verdad es que siento que eres malo, 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 como la carne de puerco. ¿Que yo soy malo? Sí, sí, eres malo y Michel es el bueno y lo han estado atacando tanto al pobre de Michel y tú eres el malo aquí, el del malo, del malo, más que cerrado. Ahora sí, Sebantesita. cita muchachos, pues sí me gustaría conocerla porque hay como un desastre aquí y yo quiero saber cuál es la verdad, entonces sí, sí, ahí cita. Muy bien, pues ahí cita entonces, señores. Tenemos una sí, 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 cita, tenemos una sí, 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 cita. Cita. Pero hoy aprovechemos que tenemos taquitos, muchachos, así que vamos por un taquito antes de irnos a la cita. Tú también. Gracias por ver el video.